De tal y como se los habíamos comentado, fueron citados por las autoridades de San Miguel de Allende hace unas horas, Charisid y Brandon Peniche. Ellos llegaron a dicha ciudad para ratificar su declaración sobre el asesinato del empresario Isaías Gómez, pareja de Charis. Ambos fueron, acuérdense, testigos presenciales de este crimen. Los actores, ambos actores llegaron a los juzgados acompañados de dos elementos de seguridad. Y Brandon Peniche informó que al terminar la audiencia saldrían a dar declaraciones a los medios de comunicación. A esta cita hubo dos grandes ausentes, un tercer testigo cuya identidad desconocemos y el abogado de la familia de Isaías. Y fíjense que a pocos minutos de haber iniciado hicieron un receso para poder cambiar la situación de Charis de testigo a víctima. Pues la juez tomó en cuenta que al haber sido pareja de Isaías, la actriz debía ser considerada una afectada. Y esas son imágenes e información de nuestro corresponsal, Cristian Castillo. En San Miguel de Allende se llevó a cabo esta situación y bueno, aquí se lo traemos de primera mano. Qué barbaridad. Fíjate que el día de hoy espero poder estar en comunicación con Charis y con Brandon Peniche mandamos un abrazo. Lo que Charis quería y solicitaba a la juez es no carearse con ese señor, el que era cuñado de, con el señor Jaso, que es el señor al cual están diciendo que es el asesino de Isaías. Que ella no quiere carearse y te quiero decir algo, a mí ya me tocó, digo, en una, en un robo nada más, a mí me robaron nada más. Y sabes que sí es muy impactante, muy imponente estar con estas personas, porque uno no está acostumbrado a eso. Charis es una señora, Charis es una, Charis es una dama, una madre de familia, que es una mujer que está con una pena tremenda por el hombre con el que se iba a casar. El amor de su vida se lo asesinaron. Y en frente, en frente de ella. En frente a ella y todavía enfrentarte a algo donde ella ni siquiera sabe si fue él o no. Ella no quiere hacer esto. Ojalá tenga la sensibilidad la jueza para no permitirlo. Definitivamente. Oye. De primera mano, lunes a viernes, 3pm, participa en Imagen Televisión.